¿Cuánta gente agarró? ¡Ah, venía lleno de gente esa onda! El accidente que sufrieron más de 160 migrantes en Chiapas desnuda los actos de corrupción de las autoridades de los tres niveles de gobierno. El titular de la Guardia Nacional dijo que no hay retenes en el tramo carretero que recorrió el tráiler de la muerte. Sin embargo, existen tres puntos de vigilancia que no detectaron o no quisieron detectar el tráfico ilegal de migrantes que acabó en tragedia. Iniciaron su movimiento. Por eso también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. Los migrantes pagaron cerca de 81 mil pesos a traficantes para lograr su cometido, cruzar territorio mexicano sin ser molestados y llegar a la frontera con los Estados Unidos. Todo terminó en tragedia. Tuvamos más de 20 unidades entre ambulancias y camionetas y fueron insuficientes, por eso se tuvo que recorrer a unidades pick-up para trasladar a las personas de manera inmediata. Roja Mexicana fue una de las corporaciones junto con Protección Civil, bomberos y otras corporaciones privadas que se sumaron al apoyo de la atención en el lugar de los hechos y el traslado. El peritaje de la Fiscalía General de la República arrojó que la causa del accidente fue el exceso de velocidad, en tanto, el conductor, según la Fiscalía, se dio a la fuga. Uno de los migrantes que pidió el anonimato aseguró que a sus 19 años había logrado adquirir un terreno en Guatemala, mismo que tuvo que vender para pagar por el viaje que cumpliría su sueño americano. Nosotros solo pagamos allá en Guatemala, pagamos 30 mil por ahí, quetzales, unos quetzales, me fui por ahí porque ya lo perdí. Los migrantes que atraviesan México para acariciar el sueño americano se exponen a caer en las garras de 19 cárteles de la droga que operan en este país, cuyas ganancias son de 3 mil millones de dólares anuales y sus jugosos pagos en extorsiones para las autoridades permiten que los migrantes sean reclutados para cometer ilícitos sin que nadie lo impida. Yo mismo tengo cuatro meses en Tapachura, entonces de los cuatro meses sin trabajar ni un día, entonces sacamos todo que tenemos y ya nos quedamos, entonces andamos con la familia, entonces necesitamos de comer para ellos y para nosotros, y lo que pasa es que no podemos trabajar por el tema de los documentos. Durante su camino por tierras chiapanecas, migrantes de diversas nacionalidades han sido víctimas de asaltos, extorsión, desaparecidos, separados de sus familias, asesinados por la propia Guardia Nacional. Y la última tragedia que le dio la vuelta al mundo fue el accidente donde murió medio centenar de migrantes. Claudia Lobatón, Meganoticias.